El Centro de Capacitación Profesional es una institución académica que ofrece servicios, ofrece clases a nuestra comunidad latina, ya sea en el lugo de aire acondicionado, electricidad, plomería, mecánica automotriz, lectura de planos. Estamos sirviendo a nuestra comunidad latina por más de 20 años y estamos teniendo un éxito total. ¿Cuál es el éxito? El nombre, el título de nuestro éxito es la experiencia y los testimonios de nuestra comunidad latina. ¿Cómo están los cursos para la persona que quieran acercarse e inscribirse para las siguientes clases? Bueno, los cursos están iniciando nuevamente este 18 de enero para las personas que quieren tomarlo los sábados y en semana este 24 de noviembre estamos iniciando. Las clases, bueno, realmente son muy cortas dependiendo del curso que la persona quiera tomar. Tenemos aire acondicionado, electricidad, plomería, lectura de planos y mecánica automotriz. Depende el curso, es la duración. En el caso de aire son seis meses, en electricidad son cuatro meses, plomería igual, mecánica automotriz igual y lectura de planos son 12 semanas. Los horarios son flexibles porque sabemos que personas tal vez no pueden venir el fin de semana, entre semana. Exactamente. ¿Cómo funciona eso? Tenemos dos horarios. Para las personas de semana es lunes, martes y miércoles de 7 de la noche a 10 de la noche y para las personas que trabajan en semana lo tenemos los sábados de 8.30 a 12.30. Para inscribirse, bueno, no necesitan absolutamente nada, señor Tony. Nosotros estamos, como siempre, apoyando a la comunidad latina. La finalidad de latino, pues, en este país es salir adelante. Las mensualidades no tienen un interés, o sea, es que el estudiante puede pagarlo de acuerdo a su financiamiento que tenga. No cobramos, pues, la cuota en este momento si dicen que se registran por parte del programa. Validad de Washington. Bueno, la invitación para todos ustedes que se inscriban entonces. De repente nos vemos aquí en la clase porque yo estoy asistiendo a las clases de lunes, martes y miércoles de 7 a 10. Me parece muy bonito. He atendido a otras clases, me he aburrido, pero yo creo que los maestros que tienen acá realmente hacen la conexión con el alumno. Nos encanta realmente cómo lo hacen. Muy contentos, no les miento, no me veo el reloj. Quisiera que siguiera hasta las 11 de la noche. Es algo muy bonito y estoy aprendiendo, como se los dije, lo he hecho porque es una rama muy buena, el aire acondicionado y calefacción. Veo todos los motores, estamos viéndolos ahí en pantalla. Como nosotros tenemos la oportunidad de poder tocar y ver los motores trabajar, las unidades todas están aquí adentro. Tienen que venir de repente a darse una vueltecita sin ningún compromiso para que ellos les den un tour. Y ustedes verán, yo solamente vine una vez y me enamoré de este lugar. Y espero terminar el aire acondicionado y seguir con el curso de plomería y seguir con el curso de lo que es electricidad. Porque esta rama es muy, muy buena y muy bien pagada. Así es que si usted quiere hacer la mejor inversión de su vida, venga acá a la escuela, que la vemos aquí, el centro de capacitación profesional. Para que pueda usted salir todo un profesional y no tiene que estar aquí mucho tiempo, como dice Frida. Son cursos cortos, ¿verdad? Son cursos bastante rápidos. Aparte, señor Tony, es bueno mencionar que ahora ya no tienen que tomar los estudiantes un curso especial para salir como técnicos en todas las áreas. Como un técnico en mantenimiento, sino directamente al hacer el curso de electricidad, aire y plomería, salen con el título sin ningún problema. La escuela se los brinda y bueno, los tres títulos son mejor que uno solo. Aparte, nosotros nos enfocamos en todos nuestros cursos con un 80% práctico en el curso y un 20% teórico. ¿Esto por qué? Porque bueno, cabe mencionar que todos los cursos salen con un certificado que los avala para todo Estados Unidos. Y bueno, para nosotros es importante que los estudiantes salgan sabiendo hacer el trabajo, sepan el área totalmente a la que se van a dedicar. Queremos profesionales tanto en la escuela como fuera de ella. Tenemos un paquete de certificaciones que entregamos dentro del curso y los exámenes los tomamos todos acá, todos dentro de la escuela, porque queremos brindar el mejor servicio a nuestra comunidad latina. Usted mencionaba hace rato la experiencia del profesor, la experiencia bonita que tuvo usted con el profesor. Es un profesor que tiene ya más de 20 años trabajando acá en nuestra comunidad. Un profesor que está brindando su mejor calidad de enseñanza. Tenemos profesores que aquí son profesionales. Tenemos una escuela que usted ha podido ver. Usted es testigo y usted también es un testimonio de lo que va a pasar aquí dentro de la escuela, ¿no? Coméntenme un poquitito más de los cursos nuevamente para las personas que están viéndonos en este momento. ¿Cuándo inician y los horarios? Claro, sí. Los días de la semana. Sí, pero permítame mencionar algo. Usted dijo algo muy importante, que nosotros hacemos bastante práctica aquí. Es que una materia técnica, la única forma de aprender es tocando, palpando. Si nosotros entramos a una materia y la hacemos teóricamente, es muy difícil. Cuando el estudiante tiene la experiencia de tocar un elemento, de hacer prácticas como están diseñadas acá en el laboratorio, ustedes van a poder ver el laboratorio que tenemos acá. Es un laboratorio que está diseñado para empezar desde la A y terminar en la Z. Perfecto. Una materia donde usted puede comenzar de cero, porque muchas personas vienen con un conocimiento cero en la materia. Sí, lo hemos notado en algunos, sí. Y luego, ¿a qué punto llegan? Llegan a gente que son capaces de poder iniciar una compañía. Entonces, tenemos la capacidad, tenemos la experiencia y tenemos el logro y el testimonio que firma todo lo que estamos haciendo. Fida, ya para finalizar, ¿qué nos quiere decir para nuestros televidentes? Bueno, que todos nuestros cursos, cada uno de nuestros cursos, señor Tony, se divide en diferentes temas. Por ejemplo, en electricidad, bueno, ahora hablamos solamente de la parte de aire, pero también tenemos electricidad. Nuestro profesor también se dedica en el área de electricidad desde hace muchos años. Y bueno, se ve todo lo que es residencial, comercial, electricidades especiales. Entonces, aparte, bueno, en plomería también es otro tema igual, todo lo que es tubería, drenaje y suministro. Y también nuestro profesor se dedica al área para nosotros. Es bien importante que los profesores sepan la materia de full para que le puedan enseñar a los estudiantes. Y que no solamente los profesores, bueno, les enseñan lo que es la materia, sino que les dan a ellos todos los códigos para que las personas al salir del centro de capacitación profesional se puedan, ahora sí que demostrar con los inspectores y pasar sus trabajos, los servicios que brindan con la mejor calidad. Muchísimas gracias. Sí, es cierto. Muchas personas llegan a este país y tienen el sueño americano, quieren triunfar y tienen que hacerlo a través de un estudio, una capacitación. La escuela les puede brindar ese servicio. Podemos llegar a ser grandes profesionales, grandes trabajadores en este país, pero tenemos que tener una profesión. Ya estamos terminando el año, ya empieza el nuevo año. Podemos empezar este siguiente año con una profesión técnica, lucrativa, que les sirva de provecho, no solamente para ustedes, sino como cabeza de familia puede servirles para que sean el proveedor del hogar. Queremos que la gente venga por acá, entre como invitado, vea lo que es la escuela y sea partícipe de una clase aquí dentro del centro de capacitación profesional. Muy bien, ya oyeron, tienen que comentar entonces, se van a sentar aquí, no tienen que pagar absolutamente nada, se van a sentar con nosotros en las clases. Llámenos ahorita al 703-931-9887 y de repente por ahí nos vamos a decir, hey Tony, ¿qué estás haciendo? Qué bueno, nunca es malo educarse, yo sé un poco porque nunca, uno nunca deja de aprender lo que es la televisión, 27 años haciendo mi programa, pero esto me ha encantado, la parte de la mecánica, la parte del aire acondicionado, pero sobre todo me gusta porque ese es un trabajo bien pagado, refrigeración, calificación ahorita en el invierno y aire acondicionado, así que este es un trabajo que jamás va a terminar. Cada casa, oiga bien, cada casa de mínimo tiene una unidad, no porque unos tienen tres como la mía y no da basto la gente allá afuera que aprenda este negocio porque hay demasiado trabajo y es bien pagado. Así es que ya quedó la promesa entonces que la gente que llamen lo vamos a sentar ahí y no les vamos a pasar la lista. Correcto, correcto, correcto. Las puertas de la escuela están abiertas, esta escuela es la escuela de la comunidad latina y todos los latinos son bienvenidos y nada menos los señores que mencionan el programa del señor Tony. Variedades de Washington, Frida, muchísimas gracias. Gracias a usted, señor Tony. Usted realmente se ve que conoce también, igual que los maestros de la materia, habla muy bien, don Jorge, que es el director con el que van a ver cuando vengan por acá. Así es que para todos ustedes, muchísimas gracias. Vamos entonces nuevamente a darles el número que está en pantalla, 7039-3198-87, como pueden notar aquí este logo. El que lleva este logo en su camisa, CCP, créanme que no va a quedar, no va a hacer quedar mal a esta escuela porque todos los que han salido de acá son tremendos profesionales. ¿Y por qué? Porque los maestros se encargan de que eso se lo lleve bien clavadito acá. Así es que muchísimas gracias, Frida, muchísimas gracias a usted, don Jorge, por habernos permitido estar aquí. Muchísimas gracias. En sus oficinas, mis amigos, vamos a continuar aquí en Variedades de Washington. Recuerden que siempre estamos en vivo y en directo a través del Facebook, así es que ahí lo vamos a dejar en Facebook para que usted lo comparta y lo comparta y lo comparta con sus amigos. De repente en el Facebook también vamos a tener llamadas para Variedades de Washington. Así que muchísimas gracias, que Dios nos los bendiga, los esperamos entonces aquí en el centro de capacitación profesional, llame ahorita y usted puede venir a sentar a las clases. La primera no va a pagar absolutamente nada, sencillamente que pueda sentir ese feeling y le aseguro que usted se va a enamorar de este lugar. Muchísimas gracias, gracias a usted nuevamente. Muchísimas gracias a usted y un gran saludo a todos nuestros profesores. Gracias.